Desde la Catedral en este día recemos juntos el ángel y saludemos a la Virgen que recibe el anuncio de ser la Madre de Dios y que lo acepta con todo su corazón. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. He aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra. El Verbo Divino se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Infunde tu gracia en nuestros corazones para que habiendo conocido por el anuncio del ángel el misterio de la encarnación de tu Hijo, alcancemos por los méritos de su pasión y de su cruz la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.